Me lo olvido, pero se te parte el alma Mucho tiempo fuiste mía, sé que no encontrarás calma Yo bien quisiera ayudarte, no puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiar y ver Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme Yo bien quisiera ayudarte, no puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme ¡Echo el amigo! ¡Ah!